Y cada día anhelamos parecernos más y más a Jesús. Eso es lo bonito. Cuando nosotros tomamos esa iniciativa de parecernos más a Él. Es decir, y nosotros hermanos como cristianos debemos de ser transparentes en nuestra imagen que nosotros somos. Debemos de reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida, en nuestros hechos. Pero a veces nosotros decimos, somos cristianos, pero nuestros hechos fueran lo que nosotros decimos. No lo demuestran. Nosotros debemos de ser transparentes. Es decir, en mi vida yo debo reflejar la vida de Cristo en mí. Sin necesidad que me pregunte si usted es cristiano. No ocupo que me pregunte ni necesito que me pregunte. Porque yo, yo, mire hermanos, cada uno de nosotros debemos de proponernos en el templo o fuera del templo. De que nosotros andemos debemos de reflejar lo que somos. Amén, hermano. Debe reflejar la gloria de Dios. Amén. Sí, es, amén. Ser ejemplo. Sí. Que nos ocupemos. Que nos ocupemos. Mire, que nosotros seamos personas deseosos que decimos, qué bonito como esta persona. Nos ocupo de evangelizar con sus hechos, con nuestros hechos, nosotros evangelizamos a la persona. Sí, es un gran ejemplo. Pero, ¿qué? Cuando nosotros decimos, no, yo soy cristiano y soy, me voy a ir en el congreso de la iglesia. Pero, lamentablemente, no soy lo que hablas. No, no quiero, no quiero. No entiendes ya, no quiero ir ahí en de boca porque no me... No, pero cuando nosotros reflejamos a Cristo en nuestra vida, somos deseados. Somos deseados. Entonces, la cosa es, la pregunta que yo les hacía es, ¿podemos vivir en santidad nosotros? Sí, podemos. Podemos vivir en santidad. Siempre y cuando yo me propongo nuestra vida, mi vida, yo no me voy a traer, inclusive en la vida de ustedes. Cada uno de nosotros somos responsables y cada uno de nosotros tiene que dar cuenta en el cielo. No, usted no se interese en mí, se interese por la suya y yo no me interese por la mía. Sí, pero cada uno de nosotros miremos que nos vayamos a deslizar, porque nuestra salvación es grande. Y eso es lo que nosotros debemos de deslizar. Ahora, la santidad en nuestra vida es como la luz en el día. ¿Cuántos han podido contemplar la salida del sol? Cuando vienen saliendo a él. Miren, cuando yo voy para el trabajo, bueno, he podido disfrutar cuando vienen los rayos del sol. Ya cuando llevo al trabajo, ya está más de día. Ya está más de día. Entonces, así es nuestra vida cristiana delante del Señor. Nuestra vida, cuando se la consagramos a Dios, no la vamos a, no vamos a lograr una consagración en nuestra vida totalmente. Pero la debemos de anhelar. Amén, amor. La debemos de anhelar. Amén. Lo de Dios. Las cosas que a mí me afectan para mi santidad, yo sé cuáles son las que me afectan. Yo debo de gritar. No necesitemos que alguien nos diga. No. Si somos adultos. Yo soy. Espirituales. Sí. Amén. En nuestra vida cristiana. Amén. No ocupemos que nos lleven a la fuerza. Que nos lleven aconsejando. No, hermano. Dejo que nos aconseje. Que nos aconseje. Nosotros debemos de aconsejar. Pero no ocupemos que nos aconseje. Y así de esa forma vamos a ser cristianos en santidad. Por eso dijo el Señor, sé santo porque yo soy santo. Él no le va a poner carga a nosotros que nosotros no la vamos a poder llevar. Él nos pone una carga dócil. Lo que pasa es que a veces nosotros el pecado nos agobia. El pecado es, yo les decía en una ocasión, que es una carga que empieza a aliviar. Cuando uno le ponen un ladrillo. Un ladrillo lo siente facilito. No me le cuesta. Pero le ponen otro. Le ponen otro. Y por último es una percha así y ya lo lleva agobiando. Así es el pecado de nuestra vida. A veces nosotros decimos, no, así es un pecado. Chiquitos, no, 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 el pecado es progresivo. Y debemos de evitar. Si nosotros queremos vivir una vida de santidad, tratemos la manera de consagrar nuestra vida al Señor. Y de esta forma vamos a tener una vida consagrada, santa, delante del Señor. Y va a ser lindo cuando nosotros, digamos, vive una vida agradable delante del Señor. Porque cuando nosotros, en nuestro hogar, vivimos una vida de santidad, hay un oasis en nuestra vida. Es un oasis. Es decir, todo refresco. Pero cuando en nuestro hogar aquí somos una cosa y en nuestro hogar somos diferentes. Yo les decía en una ocasión, se convierte, cuando estaba la guerra en Irak, la guerra en el desierto. ¿Bombazos por un lado o bombazos por el otro? Misiles por un lado y misiles por otro. Nosotros tenemos que ser un oasis. Nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo anticipado aquí en la tierra. Y eso va a ser muy lindo cuando nosotros tenemos un hogar de esa forma. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Amén.